¿Qué es la información que voy a compartir con ustedes? En estos días, un servidor ha estado de manera amarga y sin sabor compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con las acusaciones que desde Estados Unidos, o más bien desde el Partido Demócrata, se le hacen a República Dominicana. Pero parece que por fin estamos viendo la luz. Oigan esto. Una comisión bipartidista en el Senado norteamericano que tiene a dos senadores demócratas y dos senadores republicanos, haciendo una especie de reconocimiento público a la, digamos, a República Dominicana como, no como un socio estratégico de Estados Unidos, no, sino como el socio estratégico más importante de Estados Unidos en toda Centroamérica. Ese comunicado también habla de la importancia económica de República Dominicana para Estados Unidos. Y yo hago hincapié en eso porque una de las primeras cosas que yo señalé cuando la administración Biden comenzó a pisotear y maltratar a República Dominicana con el tema de los vecinos de la nación del lado fue. Yo me dije, yo me dije, y lo dije aquí, pero se están volviendo locos tratar así a República Dominicana el principal socio comercial de Estados Unidos en la región de Centroamérica para darle preferencia al vecino que no representa semejante o tal cosa. Dígame producción, vamos a ver. Adelante producción. Un progresista, un hombre de mente progresista, genial para mí, como José Israel Cuello, ¿eh? Ajá. José Israel Cuello dijo que debemos romper relaciones con Estados Unidos ante ese irrespeto porque están equivocados. Mucha gente aquí piensa que nosotros somos clientes de Estados Unidos, somos socios y ellos también nos necesitan. Bueno, entonces, ese comunicado bipartidista, ¿qué significa bipartidista? Que senadores republicanos y demócratas, que en otros tantos temas son adversarios, coincidieron en que República Dominicana es el socio comercial más importante de Estados Unidos en la región. Reconocieron, reconocieron también la fidelidad de República Dominicana a Estados Unidos y hablaron, y esto sí que es importante, señores, y lo comparto con ustedes. Dijeron que República Dominicana es parte de la solución al problema con la vecina nación de Haití. Y cuando dijeron que es parte de la solución, no lo dijeron en el sentido fusionista, sino en el sentido de las acusaciones que pretenden pintar a República Dominicana como el problema y como el villano. O que es el problema porque somos nosotros los villanos y que ellos están así porque somos sus opresores. Pero ese comunicado que a mí en particular me satisfizo leer, ahí estaba Bob Menéndez, estaba Marcos Rubio y otros dos senadores. Repito, una comisión bipartidista, senadores republicanos y demócratas que reconocen el rol de aliado clave de República Dominicana. Pero esto no es casual. Yo siempre he dicho, siempre afirmo que en el juego de poder no hay casualidades y que incluso si se da una casualidad, esta termina por convertirse en algo que ya se convierte en patrón y deja de ser una mera casualidad. Señores, este comunicado viene apenas unas 30 horas después de que Luis Abinader recibe en el palacio a la encargada de negocios de China. Recuerden que él recibió a Laura Jane Richards, la recibió en una academia y la recibió en horas de la tarde, pero a la encargada de negocios de China, él la recibió en el palacio. Y esta encargada de negocios, ni tonta ni perezosa, dijo que respeta las políticas migratorias de República Dominicana. Oigan bien, que respeta las políticas migratorias de República Dominicana. En síntesis, que no le quepa a usted duda que este comunicado bipartidista, que parte del Congreso norteamericano, específicamente del Senado, es una respuesta a aquello. Y es enviándole un mensaje categórico, claro y preciso a la gestión de gobierno de Luis Abinader, de que le baje dos al tema chino. Porque, créanme, a Estados Unidos no le interesa la presencia e influencia de China en su principal socio. Es como decir, estamos reconociendo que nos equivocamos. Pero como te estamos dejando claro que hemos reconocido que nos equivocamos, ya por lo tanto no es necesario que tú sigas avanzando en esa otra dirección. Bueno, República Dominicana es clave para China, militarmente hablando, por el tema de nuestra posición geográfica. He dicho, si ponen una base militar en Manzanillo, adiós Estados Unidos. Habría que ver qué tan eficazes son los escudos antimisiles. Pero para que vean ustedes si el gas pela o no, los gringos no quieren eso. Los gringos no quieren eso. Entonces, este comunicado llega inmediatamente después de eso. Ahora, lo que tiene que quedarnos claro, señores, es que estamos ante un ejemplo de por qué el mundo tiene que seguir siendo multilateral. Y de por qué una gobernanza terráquea como la que plantea Leónel Fernández solo sería para mal del ser humano, las naciones y el individuo sí o sí. Fíjense cómo República Dominicana, hostigada por Estados Unidos, lo que hace rápidamente es hacer el viraje hacia China. De manera contundente y agresiva, aunque incluso muchos analistas y comentaristas, gente brillante e inteligente, dijo no. República Dominicana ha cometido un error. ¿Cómo se atreve a desafiar así a Estados Unidos? Y sin embargo, a corto plazo, la manera en que Estados Unidos está comenzando a tratar el tema públicamente nos demuestra que en efecto eso era lo que tenía que hacer el gobierno. Bueno, quizás esta gestión de Luis Abinader y el PRM se habrá equivocado en otras tantas cosas, pero al menos en esta respuesta contundente, al menos en este viraje, lo hizo bien. Porque miren ahora cómo están las cosas ahora mismo, señores, y cómo está el Partido Republicano enfrentado al Partido Demócrata lograr el consenso en torno a República Dominicana en ese tema. Pero eso también evidencia que precisamente fruto de la erosión de la hegemonía norteamericana, ya aunque nosotros seamos lacayos de Estados Unidos, no tenemos por qué ser tan serviles. Pero por qué? Porque fruto de un mundo multilateral, no de un mundo de gobernanza terráquea como el que plantea Leonel, tenemos otras opciones y esas otras opciones de poder sirven para ponerle freno a una hegemonía que tenemos bastante cerca, que es la de Estados Unidos de Norteamérica. Pero al mismo tiempo, en términos económicos, fruto de un mundo multilateral, podemos hacer grandes negocios con Estados Unidos y al mismo tiempo hacer negocios por valor de más de cuatro mil millones de dólares con China. Por eso es que como dice Neil Ferguson, el historiador británico, hablar de un mundo de gobernanza única es un canto de sirena. Y luego de advertirnos de eso nos dice, o más bien nos recuerda, el poder corrompe. Ergo, el poder absoluto corrompe absolutamente. Mírenlo ahí. Miren cómo gracias a que tenemos varios imperios, podemos entonces decir, no, espérate, contigo no es, me voy para acá. Ahora, provocando entonces que el otro diga, no, espérate, espérate un momento, vamos a hablar, vamos a hablar. Eso es lo que está pasando ahora. Pero está pasando y Estados Unidos ve con recelo esto. ¿Por qué? Bueno, porque del otro lado está China. La moraleja es que en efecto cuando te ponen contra la espada y la pared, siempre lo más efectivo hacer es a su vez lo más digno, responder con todas tus fuerzas. Entonces, en el momento que se te exige algo que cuestiona tu propia existencia, no te queda más remedio que ir adelante, aunque eso signifique que desaparezcas. Fruto de una contrarrespuesta. Porque si desapareces, al menos te irás con dignidad. Pero con toda seguridad, si te vuelves más obsecuente, más servil, te van a aniquilar y te irás sin tu dignidad. Pero también, la única posibilidad que existe de que tú logres hacer que el asunto se vire, es precisamente respondiendo así. ¿Ustedes saben lo que es eso? La gringa en una academia. A la china la recibimos en el palacio. Horas después, el imperio termina de recapacitar, por lo visto, y nos reconoce como lo que somos. ¿Somos lacayos? Sí, somos lacayos. Somos serviles, sí, pero también buen pendejo. Somos tu principal socio comercial en el Caribe. La vecina nación de al lado no representa para ti los negocios que sí representamos nosotros. Porque de aquel lado no existe la paz y armonía social que describe el padre de la economía clásica, Adam Smith, para que se suscite, para que se lleve a cabo el capitalismo. No hay nada de aquel lado. Entonces, tú vienes a maltratarnos a nosotros, a patearnos por otro que ni siquiera te representa aquello por lo cual a ti se te reconoce. El dinero, el capital. ¡Explícame! ¡Explícame! Pero, este comunicado viene a demostrar, señores, que sí, que el imperio por lo visto se equivocó. De lo contrario, no se hubiese aunado el esfuerzo de una comisión bipartidista. Ustedes saben lo enfrentados que están ahora mismo los republicanos y los demócratas. En medio de acusaciones de que los demócratas supuestamente llegaron al poder de una manera para nada clara. Y aun así, se sientan y elaboran ese comunicado, en donde, por cierto, en contra de la narrativa que quiere vender el partido demócrata, hablan de República Dominicana y de Haití. Porque, fíjense, que la narrativa de ellos es en torno a la isla, a la isla, evitando que quede clara la división de República Dominicana y Haití. Señores, este comunicado del Senado de Estados Unidos de Norteamérica es la prueba de que, de momento, nos salimos de abajo de la patana con este tema inflado, farso y artificial de la supuesta problemática que causa República Dominicana a los vecinos de al lado. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. ¡Suscríbete al canal!